Desde 1999, en Ciudaris trabajamos con pasión y compromiso en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, logrando hacer realidad el sueño de centenares de familias peruanas. Trabajo en equipo, espíritu de servicio y profesionalismo son valores que caracterizan a nuestros colaboradores quienes dan lo mejor de sí día a día con el fin de ofrecer un servicio de calidad a todos nuestros clientes. Ciudaris es mi casa, es mi familia, mis amigos. Mi hija creció en la empresa, es realmente mi familia. Yo la siento así y por eso es que cada día que vengo a trabajar, es un compartir con mi familia, es con mis amigos, es un aprender. Creo que eso es lo que me impulsa todos los días a venir el cariño que le tengo. Mi nombre es Teófilo Lucio Calixto Retel y yo trabajo en Empresas Ciudades. Yo ingresé a la empresa un día domingo, el primer de agosto de 1996. Sus proyectos de la ciudad han sido bien minuciosos, bien acabados, tratados siempre, no es acabado de primera. Y yo agradezco bastante, pues como le digo, la empresa y todos me tienen trabajando, ahora para el lunes ya tengo un proyecto más que me voy a ir ya para otra obra. Somos un grupo de empresas independientes que buscan sinergia en sus operaciones, abarcando toda la cadena de valor del mercado inmobiliario. Consolida es la empresa constructora orientada no solo a construir obras civiles, sino proyectos completos. Plusvalía es la empresa dedicada a la consultoría y desarrollo de proyectos. El Ciudadri tiene por objetivo generar una satisfacción de las necesidades de las familias que no solamente abarque la entrega de un bien físico, como puede ser un departamento, sino que esté de la mano con el servicio. Es decir, acompañarlas en el área de venta, posteriormente durante la construcción del edificio y finalmente en el post-venta, a fin de que sea una experiencia agradable la compra de su departamento y buscar de esta manera una satisfacción total de sus requerimientos. Por lo menos hemos visitado unos 20 o 30 departamentos y de todos ellos finalmente escogimos este. Primero por todos los servicios que ofrece, el ascensor, la recepción, el hall estaba muy bonito porque es un hall de doble altura. Entonces le daba un diseño muy agradable, la salita de espera. Todas esas cosas nos gustaron. Nosotros desde la primera vez que vinimos, lo vimos recién cuando estaban en planos. Entonces el precio bueno nos parecía un poquito más o menos para lo que habíamos ahorrado. Nos dieron bastantes facilidades, nos aportaron los trámites, agilizaron ese tema. Nuestro principal motivo es llevar satisfacción y bienestar a las familias peruanas, creando momentos que perdurarán por siempre. El equipo de Ciudaris realmente se esforzó mucho en darme una atención inmediata, rápida, los asesores, el cliente, el departamento de ventas, el departamento legal también. Le dieron bastantes alternativas, respuestas rápidas frente a lo que yo deseaba. Yo deseaba el departamento en un momento determinado y ese momento me lo entregaron. Es en base a la calidad de nuestro trabajo que nos hemos hecho merecedores de reconocimientos como la certificación ISO 9001, en procesos de venta y postventa inmobiliaria. Somos integrantes del Perú Green Building Council, que promueve el desarrollo de proyectos sostenibles orientados a la eficiencia en el consumo de energía, agua y vida saludable. Nuestros valores nos impulsan a ayudar a familias de escasos recursos, a través de programas de asistencia que permiten a nuestros colaboradores la oportunidad de ayudar en el desarrollo del país. La última actividad que hemos tenido hace pocas semanas ha sido el apoyo social que hemos dado a una población en la ciudad de Cañera. Personas de muy escasos recursos económicos, hemos participado en un grupo de voluntarios muy activos, muy dinámicos y muy contentos, y que también nos ha permitido no solamente penetrar y conocer la realidad de estas personas, sino también compartir nuestras horas de trabajo con mucha alegría. Es así que a través de los años, y gracias a todos nuestros proveedores, inversionistas, colaboradores y clientes, Ciudaris ha llegado a ser lo que es hoy. Una empresa dedicada a generar bienestar mediante una solución integral de vivienda con un excelente servicio. Ciudaris, desde hace 15 años, comprometidos contigo siempre.